Continúa la información aquí en Fras24 y es tiempo de hablar de economía. Estamos para eso con Daniela Blandón, que nos va a contar lo más importante. Hoy, Daniela, bienvenida. Y el Banco Central Europeo aumentó su programa de estímulos para los países de la eurozona afectados por el COVID-19. Así es, Liliana, buenas noches. Pues son exactamente 600 mil millones de euros o más que va a gastar el Banco Central Europeo en bonos de emergencia. Esto para ayudar a la eurozona a superar la crisis del coronavirus. Con esta adición, el programa de estímulos sube a 1,35 billones de euros. Este es un cupo disponible para comprar los bonos de deuda pública que emitan los gobiernos hasta mediados de 2021. Y es que las perspectivas del banco están cargadas de pesimismo, Liliana. En marzo de este año había algo de esperanza en que la economía de la zona euro creciera 0,8%, pero la presidenta del Banco Central Europeo anunció una drástica revisión a la baja. En el escenario base de las proyecciones se espera que el PIB real anual caiga 8,7% en 2020 y se recupere un 5,2% en 2021 y un 3,3% en 2022. Daniela, y es que los gobiernos también están gestionando más recursos para apoyar los sectores más golpeados. Ayer lo hizo Alemania. Cuéntanos de quién se trata hoy. Hoy el turno es para Francia, pues el ministro de Finanzas Bruno Le Maire anunció que el miércoles de la próxima semana se llevará a cabo el Consejo de Ministros una propuesta para adicionar otros 40 mil millones de euros a el presupuesto de 2020. Ya se han aprobado ayudas por 18 mil millones de euros para la industria turística y otros 8 mil millones para la automotriz y ahora se va a agregar un nuevo paquete para las compañías tecnológicas y otro para el sector de la aeronáutica. Justamente el presidente Manuel Macron, quien estuvo reunido este jueves con representantes de los sindicatos de las diferentes industrias, anunció que dentro de estos estímulos habrá mil millones de euros para incentivar la contratación de jóvenes aprendices. Daniela y cuéntenos cómo está el ambiente en Estados Unidos previo a las cifras de desempleo que se conocerá mañana. Hay cierto optimismo porque las peticiones iniciales por desempleo mostraron su nivel más bajo desde que empezó el brote de COVID-19. Para que se hagan una idea del impacto que ha tenido el COVID-19 en el empleo de Estados Unidos, pues miren estos datos. Antes un promedio de 200 mil personas pedían subsidios por desempleo semanalmente. Cuando se declaró la pandemia, el número se disparó y ya eran 3 millones 300 mil personas solicitando este beneficio. La cifra ha venido bajando y en la última semana fue de 1,8 millones para un total de 43 millones de empleos perdidos en este corto lapso. Por el lado del dato de desempleo, los analistas esperan que se dispare casi hasta el 20% en mayo y superaría abril, que fue la tasa más alta desde la Gran Depresión. Daniela, y en América Latina el gobierno de Perú aprobó la segunda fase de la reactivación de la economía. ¿En qué consiste? Cuéntenos. En la segunda fase de cuatro que se tienen previstas para reactivar la economía hasta agosto se incluyen actividades como la minería, es decir, se podrá reanudar por completo la producción de cobre del segundo mayor productor mundial. Un decreto supremo publicado el martes por el gobierno también incluye algunas actividades de manufactura y construcción. Esta es una noticia que probablemente están esperando con ansia los más de 2 millones de personas que han perdido su empleo desde que empezó la pandemia y lo cual se vio reflejado en la economía que cayó un 16% en marzo. Bueno, Daniela, ¿y los indicadores de la jornada? Pues hubo cierres mixtos en las bolsas de Estados Unidos con los ojos puestos en las cifras de desempleo de este país. Las bolsas europeas borraron un poco las ganancias que habían tenido en días anteriores a pesar del aumento en el programa de estímulo por parte del Banco Central y cerraron negativas. Los mercados de América Latina, por su parte, siguieron los pasos de Wall Street y también cerraron mix. Bueno, y después de este repaso por los indicadores de la jornada, Daniela, viene la cifra del día con que nos sorprende hoy. Vamos a hablar entonces de ese dato curioso que usted nos trae cada día. Bueno, el de hoy es 1,9%. Cayeron los precios mundiales de los alimentos por cuarto mes consecutivo en mayo. Esto según la FAO, la Agencia de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas. Lo anterior debido a que la demanda bajó por la pandemia. Y anote este dato, Liliana. Los que más bajaron, los lácteos en especial, la mantequilla y el queso. Y los que más subieron, pues están el arroz y el azúcar. Este es el dato que le tengo de cierre. Interesante. Gracias, Daniela. Y a ustedes, gracias. Continúen con más en France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!